Bueno, en mi especialidad yo veo las afecciones vasculares, así que sola a sola y exclusivamente eso. En el marco de la pandemia hemos visto la parte vascular arterial y la vascular venosa. Es decir, lo más común de ver es pacientes con varice, con algún proceso inflamatorio agudo, como una flebitis, uo obstructivo, trombosis venosa se han visto. Bueno, la trombosis venosa se ve habitualmente, se diagnostica con ecodopler. Es bastante llamativa, es decir, las presentaciones con hinchazón de la pierna, con mucho dolor, con algunos cambios de color. Y hay que anticoagular rápidamente porque ahí sí es peligroso, puede desprenderse el coágulo y hacer una embolia pulmonar que puede llegar a ser mortal en algunos casos. Con patología de varices se ve mucho. Y en invierno también se ve la patología arterial, que ya tiene una subostrucción arterial. Es probable que si sigue con hábitos como fumar o sin ningún control, con una afección de, nosotros decimos, dislipémica por aumento de colesterol, alguna de esas arterias se tape y bueno, llame a la consulta o venga con síntomas. ¿Agudos o crónicos? Y durante plena cuarentena, yo estoy también en, hacemos la guardia de vascular del hospital, hemos visto pacientes, incluso hemos tenido que operar algunos en plena cuarentena, con todo el equipamiento, toda la protección, por supuesto, pero bueno, hemos tenido que operar más que nada arteriales. Y hago un estudio para diagnosticar una trombosis, pero se redujo mucho por el aislamiento. Lo que se está viendo ahora es la salida del aislamiento. Aquel que tenía varices viene ya con problemas, con alguna complicación, una dermatitis, una úlcera venosa. Es decir, sí, incluso el acceso al tratamiento, al estar todo centrado en la pandemia, muchas veces se va demorando y a veces viene en caso un poquito complicado. ¿Cómo puede hacer una persona en su casa para evitar esto? Para evitar el que tiene un síndrome varicoso tiene que hacer ejercicio en la cama durante pocos minutos, pero varias veces al día. Es decir, tiene que movilizar lo que se llama el eje de la pantorrilla, la bomba venosa de la pantorrilla, la llamamos nosotros, que es el músculo gemelo, trabajando con la dorsiflexión del pie, es decir, subir y bajar la pierna o doblar el pie o hacer una circunferencia. No mucho tiempo, 5 o 10 minutos. Tampoco muy elevado, sino apoyado en una almohada para no raspar sobre la... Con que haga ese ejercicio 5 o 6 veces por día en la cama, en la cama, es muy importante, porque activa mucho la circulación. La circulación al estar parado no se activa la circulación venosa. La arterial va sola por el impulso cardíaco, porque la venosa no se activa. Entonces hay que activarla. Si no se puede caminar a largo estrecho, en forma continua, o aquel que tiene una cinta o tiene una bicicleta fija, que lo haga. Todos los días, un ratito, es muy sano. Y después, bueno, acompañar este... A veces... Tenemos que comer menos, porque hay menos desgaste y nada, todos los cuidados. El que ya ha tomado un venotónico, que lo siga tomando, cualquier marca, yo no recomiendo ninguna en este momento, que lo siga tomando. No que aumente la dosis, sino que lo siga tomando como lo venía tomando. Pero básicamente es ese ejercicio que te estoy hablando, que al perder el transitar varios trechos, ¿no? Es muy conveniente para el organismo.